Muy buenas a todos gente, que tal, como estamos? Aquí Necro, estamos en Skyrim Bueno, primero de todo comentaros, como ya sabéis Hemos estado un par de días sin vídeo de Skyrim Os lo comenté por Twitter, pero claro Aquí la gente que no me sigue en Twitter o lo que sea Pues no lo sabrá Me petó el juego, por eso el último episodio fue un poco extraño El final sobre todo, que duró poco Y hubo un corte en plan que ni me despedí Ni nada, ¿no? ¿A qué fue debido todo esto? Pues el juego me petó Yo creo que fui yo el que la lió un poco Estábamos haciendo esta misión, que de momento No vamos a hacerla, ahora explicaré el motivo Estábamos haciendo ¿Dónde está? Esta, la de desenterrado, ¿no? Que teníamos que esperar tiempo A que nos llegase un mensaje de rallies Y teníamos que darle más pasta Así sucesivamente hasta que desbloquease Esa misión, ¿no? Para poder ir a por el sacerdote dragón que se encontraba En la zona del DLC de Dragonborn Y lo que pasó es que Bueno, yo lo que estuve haciendo Fue pasar el tiempo, pero en plan a full, ¿sabes? Para ver si de esa manera me llegaba el mensaje rápido En una de esas no sé lo que pasó Pero el juego petó Petó el juego y no podía entrar O sea, el juego no me funcionaba No sé ni siquiera ni cómo lo he arreglado He hecho mil mierdas He tardado, pues, dos o tres días No sé exactamente cuánto hemos estado sin la serie Y al final he conseguido arreglarlo Por suerte Porque si no era el final de la serie casi seguro Así que hemos tenido mucha suerte en ese aspecto Y ahora nos encontramos En Richten Para hacer el tema del gremio de ladrones Esta misión no sé si la llegaré a hacer realmente Porque, bueno, hay que esperar tiempo El tío te tiene que dar un mensaje Tienes que volver allí donde está él Darle pasta, así sucesivamente Así que, bueno Ya lo iremos viendo De momento vamos a centrarnos Como ya os comenté En la misión Del gremio de ladrones Y estamos aquí para hacerla, gente Vamos a ver yo También os comento otra cosilla Que lo que nos queda de juego Va a ser Básicamente el gremio de ladrones Y alguna cosita más No os queráis Tampoco voy a hacer el juego al 100% Bien, llevamos ya muchísimos episodios Y la verdad es que yo me las estoy gozando Vale, gente Ya nos encontramos aquí En Richten Vamos a dejar a Seranita Tranquilita un poco Aquí Sí, un ratito Y tenemos que cobrar eso, ¿no? Tenemos 3-1 El otro está por aquí Así que vamos No, quiero que me des mi dinero No te lo estaba pidiendo Todos tenemos problemas, señora Vamos Vamos A ver ¿Qué sabes hacer? ¿Qué ha sido eso? Está fuerte, ¿no? Eso no es nada Pum Pum Joder, aquí a puñetazo limpio Está fuerte, ¿no? No sabes hacerlo mejor Que me des mi dinero, coño No, si al final me va a ganar Ni de coño Dame mi dinero ¡Zorrita! Dámelo Venga La próxima A ver qué te pasa en la boca, ¿eh? O sea, están aquí con tonterías Como saque la daga, verás Ahí sí que me vais a pagar Pero bien A puñetazos, ¿eh? Pues la tía me estaba metiendo bien Hay que dejar a la otra fuera Porque es que si no La lía, ¿sabes? Se pone ahí a navajazo limpio la otra O sacar a alguno Y luego pues lo resucita Y la llevamos por ahí Vale, ahora tenemos Nos quedan dos Uno está cerca El otro no sé Pero no andaran lejos Están todos aquí, ¿sabes? El otro está aquí Que a este le compré yo en su día Cositas para la casa Pórtate bien, ¿eh? Que no te compro más Este ¿Puedo ofrecerte algo que te interese? Sí, que tengo un mensaje ¿Qué? Ah Uno de vosotros No quiero pegarme con todos, ¿eh? Sí que Brinyolf Ni siquiera se molesta ya En venir por aquí ¿Cuál es el mensaje? Es sencillo Si no pagas pasarán cosas malas Las amenazas mezquinas Y el puño en alto No me van a aceptar La gente como tú Solo habláis de boquilla Y todo el mundo lo sabe Pagaros por vuestra protección Si ni siquiera podéis Protegeros vosotros mismos Podemos protegernos, créeme No te engañes Es solo cuestión de tiempo Que os echen de rift Creo que tienes que cerrar el pico Voy a hacer que te arrepientas de esto Venga A por ella Que no se salga con la suya Quita niña Que no te quiero pegar a ti Que si no me la lian Vente aquí Aquí ahora Pum ¿Esta era más fuerte que la otra o no? Madre mía, tú Pum 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 Este no me metió mucho, eh La otra metía más, eh Tiene cojones, tú Como te estoy poniendo la boquita, hijo Pues toma, nórdico Uy Que me mareo y todo Hijo de qué Where my money, bitch La otra Dame más dinero Espero que esta vez hayas venido por razones más amistad ¿Qué tienes a la venta? No quiero nada, niño Me duele los puños, eh De pegar caras Ahí va, va, va Bien hecho Nos queda uno que estará por aquí, ¿no? Aquí es El trabajo sucio Empezando desde los suburbios De abajo Luego nos haremos con el Con el control de todo Pues paga Venga Let's go, baby Menos mal que ya me lo sé de memoria Por dónde es, eh Si no, uf Que no tiene mucho, ¿sabes? Que es todo a la izquierda, entre comillas Pero bueno Quedo con un puto pro En plan, me lo sé Han pagado, chavales Meterme en el gremio Así que has hecho el trabajo E incluso has traído el oro Y lo mejor es que lo hiciste limpiamente Eso me gusta Librarse de los cadáveres Y mantener callados a los guardias Puede ser caro Bien hecho Y parece que te debo algo a cambio Hombre Aquí tienes Creo que te serán muy útiles Venenito, pócima Bueno A jugar por lo bien que manejaste esos tenderos Diría que has hecho mucho más Que demostrar tu valor Necesitamos gente como tú En esta banda Si hay más oro en el sitio Del que viene Ese cuenta conmigo Esa es la actitud Llevas el robo en la sangre La señal inequívoca De los ladrones con experiencia Creo que harás más que encajar por aquí Antes de que nos vayamos Tengo que preguntar ¿En qué estás pensando? Dicen que a tu banda No le va bien, ¿cierto? Últimamente hemos tenido Una mala racha Pero nada de lo que preocuparse Te diré lo que haremos Tú sigue consiguiéndonos dinero Y yo me ocuparé De todo lo demás ¿Te parece justo? Me parece bien Bien Si no hay más preguntas ¿Qué tal si me sigues Y te muestro de qué va todo? Vamos Está mola, ¿eh? Alto y claro Incluso si eres de los nuestros Mejor que no crees problemas Tiene una buena daga, ¿eh, el tío? Un desastre cristal Ahí va Se ha buggeado esto Vaya bug ¡Va, va, va, va! ¡Machote! Antes de comenzar Esperemos a que llegue brillo ¿Marcel? Esta es la nueva persona De la que te hablé La nueva adquisición Más vale que esto No sea otra pérdida de tiempo Para el gremio, Rillón Antes de continuar Quiero dejar muy clara una cosa Si sigues las reglas Amasarás una fortuna Si las infringes Perderás tu parte del botín Sin quejas ni discusiones Harás lo que te digamos Cuando te lo digamos Me parece bien ¿Me he explicado con claridad? Pues más o menos, ¿eh? Bien Entonces creo que es hora De que pongamos a prueba A tu pericia Perfecto Espera un momento No estarás hablando De brillo dorado, ¿verdad? Ni siquiera Vex pudo entrar Esto no saben Con quién están tratando No sé aptitudes Para nuestro trabajo En tal caso Que lo demuestre Brillo dorado Es muy importante Para uno de nuestros Mejores clientes Sin embargo El propietario Ha decidido de repente Que quiere ir por libre Y nos ha cerrado la puerta Hay que darle Una buena lección Briñol Te proporcionará Los detalles No se te olvida algo Perder Ah, sí Briñol Ha asegurado Que eres un recurso Muy valioso Así que te aceptamos Bien Bien Bienvenida a la familia Chica Espero que nos hagas Ganar mucho dinero Así que no me decepciones Así que ¿Cómo consigo Mi parte del botín? Es sencillo Haz lo que te digan Y mantén limpia la espada No podemos conseguir Beneficios asesinando Deberías hablar Con Delvin Mallory y Vex Conocen bien Este camino Y podrán pasarte Algunos trabajos extras Ah, y habla con Tonilia En el jarro Te proporcionará Una nueva armadura De momento eso no La hacienda Brillo Dorado Es una granja de abejas Crían a esos Malditos bichos Pequeños para obtener O bueno, sí La podemos pillar Es propiedad De un elfo del bosque Listillo Llamado Arikoth Necesitamos que le enseñes Una lección Quemándole tres De las colmenas De la hacienda Y limpiándole La caja fuerte Del edificio principal Vale La trampa Es que no puedes Arrasar Todo el lugar Esa cliente Importante Que mencionó Mercer Se pondría furiosa Si lo hicieras ¿A quién le importa? Somos del gremio De ladrones Las cosas no funcionan Así por aquí El gremio depende De un acuerdo Con gente influyente Para que las cosas Transcurran sin sobresaltos Sin su respaldo Tendríamos Verdaderos problemas Maben prefiere Que Arikoth Siga con vida Pero mátalos E intenta impedir Que hagas el trabajo Intentaremos que no No lo fastidies Ni me hagas quedar Como un tonto Vale Están construidas Como pequeñas fortalezas Para que resistan El clima Pero su única debilidad Son las llamas Además No hay nada Como una gran columna De humo Para indicar A la gente de Riften Que vamos en serio Perfecto Ten cuidado En esa isla Esos mercenarios No hacen prisioneros Vamos a Espera Por aquí Por aquí se podía salir Eh Así me gusta Loquete Darme ganzúas Que me harán falta Antes de hablar Con los otros Para misiones secundarias Vamos a ver Lo de la armadura Que aunque no sea Nada del otro mundo Pues vamos amasando Un poco de fortuna Vamos a ver Alto y claro No No yo solo quiero hacer Una Esta Es esta La del gremio Así que Correcto Me gustaría Bien Bien Aquí todo lo que robe Lo puedes vender Ay no Por favor Llevo en este negocio Mucho tiempo Y he visto de todo Tipos que van de duros Que van de listos Lo que quieras Al final del día Descubrirás Que lo único Que nos importa Aquí abajo Es el dinero Que nos haces ganar Comprendido Bien Pues no hay mucho más Que decir Aquí tienes tu armadura Asegúrate de darle Un buen uso ¿Qué me daías Por todo esto? Tú echas un vistazo A mi mercancía A ver si podemos Llegar a algún acuerdo Estás flipando Tú Mira tú 14.000 De pasta Tampoco está Está bien Pero yo creo que Te has columpiado Un poco Dame una ganzúa Y ya está No te voy a vender nada A ver la armadura Que nos han dado Vamos a ver La capacidad de carga Aumenta En 20 puntos El éxito de robar Mejora en un 15 Esta no está mal Abrir cerraduras Es un 15% Más fácil Tampoco está mal Y los precios Y los precios son mejores Que ya tenemos Ya son mejores De por sí también Son un 10% mejores Me tenía que haber puesto Eso ¿Sabes? Porque tenemos nosotros La de cicerón Que es un 20% Está mejor que esa A ver es la primera Que te dan en el juego ¿Qué quiere? ¿Langostinos por 20 duros? Demasiado ¿Sabes? Pero bueno Que no está mal Vale Hay que quemar Tenemos antorchas Si no le meto Con las llamas Del infierno Sí que tenemos ¿No? Sí Estoy oyendo un dragón Yo digo cosas Donde no las hay Pero bueno Sí que hay un dragón Otra cosa es que salga Ha salido el sonidito ¿Sabes? Esta ya se la di Lo que pasa Que no la tengo aquí No la tengo creo De aquí Vamos a las colmenas Gente Vale Vale Es aquí O sea que hay que salir Directamente Y tiramos todo recto ¿Sabes? Go 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 Apaga esto Coño La gema Poco común La tendré en casa Yo creo esa A lo mejor vale Cualquier gema Que sea ¿Sabes? Pero creo que era una Específica Lo miraré Vamos a partir ¿No? Estoy rayado Con los dragones Además ya toca Que salga alguno Creo Vale Todo recto Es aquí Enfrente Gente Aquí Tengo lo de que no me ahogo Si lo deseo Lo que pillamos Es aquí Es aquí Es aquí El tema es Que vamos a hacer Primero Lo de las Colmenas ¿Sabes? Va a ser mejor Que no Que no los vean Encima es de día Es aquí Enfrente ¿No? Todo Más o menos Es No Es aquí Ahí arriba Ahí adelante Ahí peña Es esto Hay que buscar Para subir Si es posible Porque es aquí Hay que intentar Norearla Está lleno de gente Cuidado Hay que intentar No matar No hay nadie Que no Que no soy yo Que no soy nadie Va a ser complicado No quiero matar a nadie Que si chavales Tranquilidad Escóndete Sergio Esto va a ser más complicado De lo que parece Sobre todo De día De día Se va a complicar Esto un poco Míralo Es que de día Me ven por cualquier lado Habría que venir De noche En verdad Nada Pero se puede hacer Aquí tenemos La primera Supongo Que con una antorcha Sería suficiente ¿No? Espérate Bueno A lo mejor Mejor vamos a tener Que Ahí está Quemando Una Esta vale Como otra ¿O no? Dos Sal de aquí Y ahora A robar eso Estamos en combate Pero a nosotros No nos han visto Porque están en alerta Vamos por aquí Aquí había alguien Pero podemos Cuidado Que ahí hay un tío Ahí hay un tío Cuidado Eso está lleno De gente Este está El tonto Este Vamos a intentar Ir por aquí Mira, mira Están ahí Los guardias Me voy a dar la vuelta Mejor ¿Sabes? A ver si puedo saltar Por aquí Me gustaría saltar Pero no sé si voy a poder Si no Pues por el otro lado No, no me dejan saltar Por aquí Ahora, ahora, ahora Perfecto Aquí puedo hacerlo mejor ¿Sabes? Es aquí, ¿no? Espérate Ah, no, no, no O sí Sí que es aquí, ¿no? Juraría que es aquí Es que me marca Como aquí adelante ¿Sabes? Es lo que me está A mí rayando un poco Ah, mira Es por ahí detrás Gente Abrir Difícil Bah Difícil Pero tú eres bobo Tengo esto Y lo que me han dado El otro ¿Dónde está? Pero vamos a ver El gilipollas Correcto Tú no no Para adentro, chavales Go Opcional Consigue la llave No es necesario Aquí hago mucho ruido Vamos a ponernos Lo de pies ligeros, ¿no? Amortiguar ¿Dónde está? Espérate Estaba en ilusión, ¿no? Amortiguar Aunque me he quitado Lo otro Pero da lo mismo Si estas son normales Robar todo Eh, ¿qué está pasando, loco? Que me muero Hola, 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 hola ¿Pero qué ha sido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué dice esto? ¿Pero qué es esto? Que casi muero Pues jodas De un bugazo O sea, no... Es por aquí Es por aquí A verá que abrir eso O intentarlo, ¿sabes? Me voy a quitar Porque no me quiero rayar Me voy a quitar Todas las misiones Que no sean, ¿sabes? Para que no Me mande fuera No es necesario Pillar la llave Podemos nosotros Simplemente Sí, aunque sea muy difícil ¿Sabes? Se supone Que era aquí Pero ahora me manda abajo Puede que aquí haya algo también Pero... El tema es el qué No, no parece que aquí haya nada Marca abajo Pero aquí me marcaba Como para entrar también Ah, mira, mira, mira Es aquí Hola Ahí hay un tonto Aquí está la caja fuerte, ¿no? Difícil, bueno No pasa ni media, chavales Tocotón Mientras no sea muy difícil Realmente No me voy a poner nada de eso Conseguido todo Sin matar a nadie Como pros Y punto, loco Bueno, estas sí Las puedo matar, ¿no? Espérate que aquí hay una trampa ¿La veis? No voy a matar ni a las ratas Para quedar en la buena gente Que soy loco ¿Qué cojones es eso, eh? Una mega rata ¿Qué es esto, tú? ¿Qué cojones es esta mega rata? Con pantalones y todo, chaval Era gigante, eh Ha tenido que dar la caza Es así Aquí hay algo, eh Un libro que nos beneficia Guía para robar mejor Bien hecho Ahí va, perdón Tranquilos, eh Paz Será por ahí, claro El Jairin Ya está Vámonos La que hemos liado Y esa rata me ha rayado un montón, eh Que era gigante Pensaba que era un hombre lobo Pero digo, un hombre lobo aquí En las alcantarillas Quizás se ha confundido de sitio Qué guapo ¿No? Hemos salido por aquí Ahora tenemos que volver a Richter, ¿no? Enemigos cerca Eso es un dragón, ¿no? Si no puedo volver porque hay enemigos cerca Y estoy aquí en las sombras No lo entiendo Me dejas tirar de teleporo esquema Loquete No, no deja Se ve que te cagas, eh Se ve como la mierda Qué bien nada, eh El personaje Joder, no veo Pero a lo que... Mira el cielo Que se ve un poquito más Puedo tirar de teleporo Ahora os quema Let's go, baby Menos mal que también Ahora ya en serio, eh Veníamos ya preparados Con todo el tema del sigilo Si no es complicado, eh La verdad Tienes que tirar a lo mejor de potis Y cosas así Grat guay Eh, eh Que me manda a otro sitio Me manda a Riften, loco Ah, claro Porque si el otro estará Donde siempre, ¿no? Bueno, no pasa nada Aquí también tengo que venir a una cosa Así que aprovecho para... Para hablar con los otros ¿Sabes? Incluso si eres de los nuestros Mejor que no crees problemas Antes de comenzar Quiero dejar claro dos cosas Una Que soy la mejor espía Que tiene este gremio Así que si pretendes Quitarme de en medio Lo llevas claro Y dos Seguirás mis pasos Y harás exactamente Lo que yo diga Sin preguntas Ni excusas Relájate ¿Quieres que te entregue Monederos llenos O vas a hacer algo Por ganarte el pan? Permíteme darte un consejo En este trabajo Nada es fácil Si lo fuera Toda la escoria De las ratoneras Se dedicaría A saquear Riften Si te entregan algo En bandeja de plata Es que algo no va bien Mejor roba la bandeja ¿Entendido? Así que nos entendemos ¿No? Bien Venga Es hora de ponerse manos A la obra No quiero perder tiempo Hablando sobre asuntos Ajenos al negocio No te lo voy a poner Más fácil Estamos pasando Por un mal momento Aquí abajo Vete tú a saber El viejo Delvin Cree que es una maldición Para mí que está loco Si te digo la verdad Yo creo que no es más Que una racha De mala suerte ¿Entonces Que podemos hacer? Puedes salir ahí fuera Y recuperar nuestro orgullo Que empiecen a temernos Como antaño Y ya que estás Aprovecha para sacar Un poco de dinero No es mal negocio ¿Eh? No De acuerdo Pero si te detienen No me eches la culpa Ah, cuesta mucho Así es Vaya con el elfo del bosque Es mucho más listo De lo que pensaba ¿Te puedes creer Que ese mercachible Triplicó la guardia? Debe de haber ocho Ahí dentro Me los he pasado Por el forro Pero si ya me lo he hecho ¿Qué consejo? Opcional Entra brillo dorado Pero si ya lo he hecho ¿No? Hostia Pues entra por la alcantarilla Dice Claro Por la alcantarilla Que hemos salido nosotros ¡No te cagas! Hace tiempo Que no veía una de esas Eso de ahí Es una piedra De varenzalla Así no Un ladrón Hizo que la piedra Se desprendiera De la corona Ceremonial De varenzalla Para despistar Creo que había Veinticuatro En total La mayoría De la gente Las conserva Como una rareza Algunos de los miembros Del gremio Llevan años Intentando localizarlas Pero no han tenido éxito Bueno Hasta ahora Mira Yo solo compro cosas Que me pueden reportar Ganancias rápidas Y nadie querría esas piedras A menos que tuviera Todo el set Hacemos una cosa Si encuentras el resto Veinticuatro Las llevas clarinetas No te lo crees ni tú Tengo cuatro De veinticuatro Te cagas Me ocupo De los trabajos De robo Anzuelo Limpieza Y atraco La mayoría Implica en allanamiento De morada Si no te gusta Ese tipo de trabajo Habla con Delvin Se encarga De los trabajos Más cercanos Y personales Oh Interesante Estos trabajos No se van a terminar Solos ¿Sabes? Estaba por aquí Aquí Briñolf A ver si lo adivino Te encontró En la calle Y te metió En medio De todo el follón Sin decirte Ni lo que está pasando ¿Verdad? Sé lo que hago Dirme a la cara No te hará ganarte Ni por favor conmigo Eso te lo prometo Por otro lado Cogerme esos trabajillos Extra Eso sí que te pondrá En el primer puesto De mi lista ¿Ves? Esa es la actitud De alguien Que quiere enriquecerse Y mantenerse Con vida Lo suficiente Como para disfrutarlo Nos vamos a llevar Muy bien Así que Si tienes valor Para ello Tengo muchos trabajos Extra Que contribuirán Todavía Estoy mirando A ver cuáles Vamos a hacer Gente Mira a tu alrededor El jarro El gremio Todo se viene abajo Hace unas décadas Aquí había tanto movimiento Como en la ciudad imperial Ahora ya se puede decir Que tienes suerte Si no tropiezas Con un esquiver Mira Sé que los demás Creen que soy un poco tonto Por decir cosas así Pero te lo voy a explicar Bien claro Algo ahí fuera Está realmente enfadado Con nosotros No sé quién Ni qué es Pero esto no solo Nos afecta a ti Y a mí Nos han echado Una maldición Te diré lo que haremos Vamos a escupir A esa maldición En la cara Y vamos a arreglar Las cosas Vamos a hacer Que todo vuelva A ser como antes Ahí es donde entras tú Tengo mucho trabajo Disponible Que podría contribuir A nuestra recuperación Todo lo que tienes que hacer Despedirlo Y los dos podremos salir De esto oliendo a rosas Yo me encargo De los trabajos De pesca Contabilidad Y saqueo Los trabajos Delicados Si te van más Los allanamientos Ve a hablar con Vex Me llama más Lo de Vex La pesca Eso de pesca Suena bueno Ya veremos gente De momento lo tenemos Aquí Presente Y en el siguiente Vamos a ir eligiendo Vamos a hablar Con el que te cuento The right way The right way The right way Where's my money bitch? Claro El otro está ahí arriba Currando Por eso Por eso Me he metido Aquí arriba A la ratonera Pero El tío está aquí Por aquí andará Vaya Ah coño Ah coño Está en el otro Ah Que gilipollas Soy Soy malísimo Claro Está en el otro lado En la cisterna Ah coño Ah coño Ah coño Que podemos entrar Que podemos entrar Por aquí También podríamos Por el otro lado Pero bueno Así queda un poquito Más épico ¿No? Chavales Es el sitio Para ir más rápido Claro Yo sabía Que podíamos entrar Rápido Pero Por aquí Perfecto En la calle Se rumorea Que han atacado Brillo dorado Buen trabajo Chica Me lo marque Déjame echar un vistazo A lo que has encontrado A Ringo Ha vendido Brillo dorado ¿En qué está pensando Ese idiota? No tiene ni idea De cómo se enfurece Maben Cuando la dejan Fuera de un negocio Pero estoy seguro De que lo averiguará Si al menos Este pergamino Tuviese el nombre Del comprador En lugar De este extraño Símbolo ¿Alguna idea De qué puede ser? No tengo ni zorra Ni del símbolo Maldita sea Bueno Lo comprobaré Con mis fuentes Y hablaré con Mercer Pero por ahora Vete a hablar Con Maben Espino Negro Preguntó específicamente Por ti Bien Ya va siendo hora De conocerla No te emociones tanto No es una visita social Se trata de negocios Eso es entre Maben Y tú Y prefiero Que siga siendo así No te preocupes Los negocios Con Maben Normalmente Conllevan un poco De oro Para los suyos Ya que hablamos De ello Eres lista Como un lince Chica Sigue portándote Bien Con nosotros Y recibirás Mucho más De donde viene Eso Bien Aquí te hinchas ¿Os acordáis De este? Que le salvamos ¿Os acordáis? Le salvamos ¿Quieres que te enseñe yo Cómo se dispara Mongolín? Ten cuidado Quería hablarte De un asunto Bueno gente Por aquí vamos a ir dejándolo ¿Vale? Espero que os haya gustado El episodio Lo podéis apoyar Con el típico Me gusta O os robaré Los bolsilletes Chao gente Típico de un asunto 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 Típico de un asunto